Sanchura quien recibe y se va al frente, lo deja apagando a Peralta, levanta a cabeza a Jason, el busca a pie que es el primero, Triberio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diestrongues! ¡Gol del Tigre! ¡Gol tempranero, gran corrida de Jason Chura, la asistencia y el gol del Quique Triberio en su debut y se presenta aquí este el goleador, el Tigre legal independiente, 1 a 0 en el Patriar. La primera llegada clara de cualquiera de los dos y la aprovechó muy bien el Tigre, porque ganó Chura en velocidad sacándole dos metros de ventaja al sub-20 y después Triberio le marcaba el pase, le iba señalando donde la quería. Chura levantó la cabeza, la cruzó por el borde del área chica y entonces Triberio llegó por el segundo palo para empujarla por debajo del cuerpo de Brunque. ¡Gol Sport!